Entidad, desde Trujillo Jorge Paredes, la noticia. Habitantes de Guarenas y Guatire denunciaron la mala atención que presta el terminal de pasajeros ubicado en Los Ruices. Rechazaron el maltrato verbal por parte de fiscales y conductores. Siempre ocurre aquí ofensa por parte fiscal. La policía fiscal actualmente agredió a una mujer ahí en la unidad, a mi novia, y la metió contra ella. Le colocó la lámpara de celular en su cara. Y esto no es la primera vez que ocurre. Siempre ocurre lo mismo. Y así fue con otra señora adentro de la unidad. Hasta amenazó y le dijo que si le iba a pegar o no. Aquí todos los días nos cambian el dinero. O sea, una vez yo pagué el martes creo que fueron 60, después son 80. O sea, todos los días es diferente. Y no todos los días nosotros tenemos como padres de familia o yo de tercera edad dinero para solventar lo que a ellos se les ocurre en la noche. Yo en este momento no tengo cómo llegar. Yo estoy pensando en el teléfono. A ver, ¿a quién llamo? ¿Para dónde me quedo aquí en Caracas? Aquí sencillamente el sistema mercantilista, rentista, es el que está controlando aquí este terminal. Aquí no está controlando otra cosa. Y para concluir, le hago un llamado a las autoridades a que tomen carta del asunto en este mini terminal. Que este terminal realmente para el cual se ha sido constituido no está cumpliendo. Está exagerando en las tarifas. Está exagerando en el tema del mal servicio. Está exagerando, están exorbitados totalmente en el maltrato de la mujer. En el maltrato de los niños. En el maltrato de los adultos mayores. En el maltrato de los niños.